Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Vilches, soy de Pueblo Estación Camet. Y bueno, en esta oportunidad presentamos el cuadro este, esta obra, que se llama Ciclo. Es el ciclo de la vida, donde uno se lanza a proyectos de la vida, se estrella, pero bueno, así como se estrella también, renueva fuerza, se para, se levanta y vuelve a encargar con todo. Pinto de toda la vida, dibujo, hago historieta, ilustración, así que bueno, muchísimas gracias.